Hola, buenos días Tito y sí, la verdad que sí, fue otra experiencia que sumamos y lo bueno es que torneo tras torneo se va recuperando el nivel, vamos otra vez sintiéndonos cómodos en estas dos semanas que pasaron, fueron muy movidas, pero a nivel físico me sentí mucho mejor que esa es la principal tranquilidad y el principal objetivo que estoy buscando en estas copas lograr sentirme más natural, digamos, en las ejecuciones e ir agregando dificultad torneo tras torneo, que es lo que venimos haciendo, así que muy contento ¿Cómo está el brazo? ¿Lo seguí evaluando competencia a competencia con los médicos, viendo que esté todo en orden? Sí, ya tengo el alta, ahora es cuestión de darle la motricidad específico, digamos, del deporte hay movimientos que por ahí son muy exigentes para la articulación y bueno, eso es lo que más cuesta ¿Anillas te tenés que olvidar o algún momento podrás volver a hacer? No, anillas estoy haciendo pero muy despacio, es lo que más me cuesta la parte de fuerza y los impulsos sobre todo es donde más libre trabaja el hombro y es lo que más me cuesta, pero estoy haciendo varias cosas y ahora la idea es empezar a ensamblarlos para empezar a armar rutinas para las competencias que ya se vienen ahora en julio, agosto El otro día vimos la rutina de paralelas en la última Copa del Mundo y me decías hablando que bueno, ya es un poquito mejor o se le agregó dificultad de partida, se le agregaron algunas cosas que eran impensadas por allí a principio de año Sí, de hecho en la primera Copa de Brasil habíamos hecho una serie con un elemento menos y en el transcurso de esa semana yo ya venía con anterioridad trabajando uno nuevo que tenía, digamos, pero nunca lo había hecho en serie y bueno, ya estamos acá, vamos a probarlo y lo hicimos y salió, quizás no con la soltura de antes pero ya es agregarlo, es algo muy positivo y ya partiendo de eso, ya el objetivo es para el próximo torneo de eso, para arriba entonces, eso Si bien yo sé que el resultado no te importa en este proceso desde que volviste a esta última Copa fueron mejorando las posiciones supongo eso también debe ser, insisto, si bien no es lo primordial debe ser positivo también para vos pensando en lo que se viene Sí, como vos decís, por ahí las notas todavía no son un parámetro, pero yo no los tomo todavía muy en serio porque no estoy en una condición óptima de competencia como para medirte realmente cómo estás, digamos entonces yo por ahí los tomo más todavía como algo personal y como yo sentir la evolución y el proceso de recuperación ese es realmente mi parámetro por ahí lo numérico capaz cuando en este otro torneo quizás que yo ya esté un poco más preparado y con más repeticiones de serie pueda empezar a considerarlo pero hoy por hoy la prioridad es sentirme bien y hacer series y series y trabajar con buena calidad sobre todo Portugal, sudamericanos, panamericanos se viene de todo Sí, se viene de todo y la verdad que esta parte del año es muy movida muy interesante y ya determina lo que va a ser el resto del año después del panamericano tenemos tres selectivos que son para formar equipo para los tres gimnastas, mejor dicho que van a ir al mundial y ahí se define quién va a ser el que va a representar a Argentina en el preolímpico y ya se van decantando las plazas Tres gimnastas hay uno que está en un momento me parece inamovible que es Córdoba y bueno, con el resto cómo te ves porque ni siquiera Molinari que es por allí el que la gente más conoce está por allí en su mejor momento Sí, es cierto Nico viene con un gran año ya desde el año pasado fines de año lo empezó a demostrar y bueno, la verdad que es un estímulo para él y para todos a veces cuando uno mejora te obliga a vos a seguir trabajando y mejorando más todavía para alcanzar ese nivel pero bueno, torneos torneos son torneos hoy por hoy estamos en un equipo y quizás a mitad de año ya tengamos que competir entre nosotros para definir esa y